Pasión Tricolor, Nacional nos une. Pasión Tricolor. Cada día más gente elige querubín, cada día limpiamos más con querubín. Mi mundo va perfumando, mi casa queda brillando. ¡Querubín! Con quien recibimos con un aplauso a Michel de 7411, la hinchada de Nacional. Y este aplauso para toda la hinchada, Michel, y para todos los bolsos que siempre están haciendo la fiesta en tres colores. Que fue realmente emocionante todo lo que pasó en el parque, cómo se vistió, todos los alrededores de la blanqueada, y lo que fue el parque en sí que realmente se respiró una energía realmente ganadora desde el momento que entramos. ¿Cómo andás? Buenas noches, Javier, Santiago, Gonzalo, y a toda la bien sabosilluda atrás del dial. Buenas noches, muchas gracias de vuelta por la invitación. Vamos arriba, Michel. En tu nombre, bueno, un abrazo a todos los que trabajan incansablemente por los colores, por Nacional, por el 7411, que representa... De alguna manera, todos nos sentimos identificados para, bueno, es el nexo para aportar a la fiesta en tres colores. Y bueno, estuvieron hasta tarde ahí descolgando todo lo que prepararon en el parque. Y bueno, contanos un poco cómo se armó todo, que hubo mucho trabajo, con mucho sentimiento, y también, bueno, todo lo que va a venir, porque se vienen dos clásicos más. Exactamente, Javier. A mí, primero que nada, me gustaría traer a colación una frase de Capucho que dijo después del partido, que dijo que este partido lo venimos preparando hace un mes. Sí, señor. Bueno, nosotros también, básicamente. Porque, bueno, hubieron muchas conversaciones. Este era un clásico especial. Ya sabemos todas las connotaciones históricas que tenía. Después de mucho tiempo, el estadio de la Gran Copa del Mundo vuelve a tener un clásico nuevamente. Y bueno, nosotros como grupo no podíamos faltar el acito. Y eso fue lo que pasó. Durante un mes, bueno, se planificó, el barrio fue una fiesta. Eso lo puede hacer Nacional, que es otro diferencial, porque al final tiene un barrio, la lanqueada, la lanqueada fue un infierno de vuelta, con todas las bombas de estuendo. Pero, bueno, se pudo ver, ¿no? Se pudo sentir, bueno, el que estuvo ahí sabe lo que se siente, que es en el centro de la ciudad. Bueno, Nacional es eso, ¿no? Es eso, básicamente, lo que dieron. Bueno, hubo muchas jornadas para preparar el tema de la fiesta, el tema de las frases. Hubo una mancomunión entre lo que es la hinchada del club y varios sectores que nos ayudaron a hacer posible esta fiesta. Recordemos que el día anterior a estas altas horas de la madrugada se estuvo colocando las frases, lo que pudieron ver. Hay que agradecer también a Gonzalo Pérez y Fede Viana, que nos ayudaron con el tema de las frases, que es también algo diferencial. Ahora, para dejarme hacer un paréntesis ahí, Gonzalo Pérez y Fede Viana, que son de la Comisión de Historia y Estadística de Nacional, que son dos fenómenos que, bueno, uno tiene la posibilidad de haberlos tenido acá en Pasión Ticolor y, bueno, y nutrirnos y conocer de la historia. Yo sé que vos, Michelle, sos un amante también de la historia de Nacional y un conocedor. Y realmente las frases fueron las que se utilizaron, nos identificamos, ¿no? Acá nació el primer hincha del mundo, algo que es realmente inigualable. Y bueno, y Nacional es el cuadro más laureado de América, no solamente el Uruguay, con los 22 internacionales. Y bueno, y que desde el 1900 somos el primer estadio de la Copa del Mundo, es patrimonio nacional, ¿no? Realmente habla a las claras de un club mancomunado y todos juntos. Así que, bueno, está muy bueno que destaque esa Fede y a Gonza de la Comisión y a toda la Comisión, ¿no? Exactamente, Javier. Y bueno, y eso es lo que hace el grano nacional. Creo que esa pregunta mancomunión hizo que el clásico se ganara por todos lados. Por todos lados, porque, bueno, ya sabemos todo el incidente de la Copa América, del avión, por campo, cambio, que ahora injusto hicieron ellos los goles. Así que el guionista de Dios estuvo muy atinado. De vuelta a otro detalle, la bandera gigante, se volvió a ver en el primer estado de la Copa del Mundo. El escudo más inmenso que la Gloria pudo soñar, enorme el escudo. Era algo tan hermoso verlo desde todos lados. Era impresionante el escudo en la Atilio García. Totalmente, Javier. Quiero decirle a la hinchada también que la bandera no se cortó. Bien. La bandera se enrolló y está enterita. Así que la hinchada que se quede tranquila por eso. Bien, bien. Vale la aclaración entonces. La bandera más grande del mundo, la que hizo la hinchada, la que hizo la gente, la que se desplegó dos veces en el Estadio Centenario y la vimos en la Atilio, se enrolló, no se cortó. Así que, bueno, está muy buena la aclaración, Michelle. Y algo que contaban en las redes sociales del 7411, ¿no? ¿Cómo es eso de las letras que adquirieron, formato 3D, que se pueden desplegar, sacar, poner, que también las tiene a disposición? Está el escudo también. El escudo. Estaba en el medio de la cancha, divino. ¿Cómo fue? Contarle un poco a la hinchada lo que escribieron hoy en las redes. Bueno, Javier, si vos te acordás, en la intervención anterior, una de nuestras premisas que yo dije es innovar. Sí, señor. Y fue efectivamente lo que pasó de vuelta en este clásico. Las letras de aluminio compuesto fue una innovación de parte estanchada, que agradecemos por todos los aportes que han venido haciendo este mes, estos últimos días. También a las filiales, no me quiero olvidar, que gracias a ellas también pudimos hacer la fiesta en tres colores. Y bueno, básicamente, las letras de aluminio que venimos diciendo son básicamente, se pueden sacar, reordenar, armar otras frases, colocar de distinta manera, que eso es básicamente tipo, que es una versatilidad para armar cualquier tipo de frase. Eso es lo importante, aguanta cualquier situación climática, no hay que preocuparse, el escudo también, que quedó muy afinado en el medio del atilio, se pudo ver siempre. Y bueno, básicamente eso, ¿no? La innovación como premisa y que tiene el colectivo 64-11. No, tremendo, tremendo. Y realmente creo que todos los bolsos se los reconocemos, es un trabajo impresionante, con cabezas también, mucha cabeza, con unidad, como bien dijiste, buscando siempre el diálogo para, bueno, anticiparse y buscar que en el parque siempre haya fiesta, la fiesta en tres colores y en todos lados cada vez que juega nacional. Y se vienen dos clásicos ahora más por Sudamericana. Michelle, ¿qué le decimos a la hinchada? ¿Seguimos con la movida? ¿Cómo vienen? ¿Se van a hacer nuevas movidas? Contanos un poco. Déjame remarcar antes, Javier, que a ver que la fiesta de domingo también, de vuelta, recorrió América, llegó a Europa, nos acaba de llevar un link de una página de Instagram que justamente es europea, mostrando la fiesta del barrio. Tremendo. Esa es indiscidencial que tiene esta hinchada. Y más, yendo a su pregunta, bueno, se vienen dos clásicos, de vuelta se puede colaborar comprando su bono, su bono adhesivo, el diploma, que son muchísimos. Agradecemos a todo el que alquiló, que la verdad que no estamos dando datos para responder los mails. Muy bueno. Que la hinchada siga confiando, que la hinchada siga confiando, que ahora se verá un clásico de noche, otro clima, y si le gustó el clásico del domingo y lo quisieron por el barpadero el año pasado, bueno, que se queden tranquilos, que este no va a ser la excepción y la hinchada va a ser una fiesta nuevamente. Dale bolso, dale bolso, dale bolso, dale bolso. La fiesta siempre es en tres colores. Vamos arriba, Michelle. Este aplauso para vos, para todos los bolsos que aportan siempre, con confianza en este colectivo, grupo que siempre está volcando todo para que los jugadores se sientan con ese apoyo, ese respaldo, y ponerle la fiesta en tres colores que siempre nos acompaña. Así que felicitaciones y vamos arriba. Seguir adelante con todo que, bueno, que la fiesta siempre es en tres colores y en el parque siempre hay fiesta. Arriba, Javier. Dejame antes que nada, saludar a nuestro grupo de colaboradores, que sin ellos y por la fiesta no sería posible. También recalcar nuestro grupo de audiovisuales que está trabajando incansablemente, todos los días saca una imagen nueva. Muy bueno, está así. Y bueno, básicamente eso, Javier. No pa' de no party, pa'. Y casi me olvido. Un saludo para el amigo Benilla que me estuvo escribiendo. Con quien sabía que llevan a los cinco buenos. Qué grande. Que salgan en chat, que sigan conociendo, se vienen dos pesicos más y la fiesta siempre es en tres colores. Pasión Tricolor, la radio del hincha. Pasión Tricolor.